Aquí tenemos un caso de un riñón que hay que buscar una litiasis. Vamos a aprovechar una herramienta del 3D para hacerlo. Entonces, aquí tenemos el corte longitudinal del riñón. Aquí hay una imagencita en 2D, que ya la habíamos visto con el transductor 2D también, que está aquí. Y vamos a hacerlo ahora, pero haciendo las herramientas del 3D. Aquí está profundo. Entonces, vamos a hacer una adquisición en volumen. Mira, ahí está una imagen. Vamos a hacer una adquisición en volumen de este riñón. Vamos a planear este cuadro, para lo cual tundo 3D, 4D. Y voy a escoger 3D. Y voy a escoger renal, que ya está ahí. Para el 3D siempre calidad de escaneo alta y ángulo de volumen de acuerdo al órgano. En este caso, 55 para este riñón. Está bien. Vamos a planear esta caja de interés. Y esta caja de interés o región de interés, se planea aquí un toque. Línea discontinua. Abro la caja de arriba para abajo. Y de lado a lado. La fijo otra vez aquí. Y ahí. Vamos a ver. ¿En ese plano o hay otro plano mejor? A ver. Retiro profundo. Y ahora lo vamos a echar a andar aquí en el set. Lo echo a andar. Voy. Adquisición. Barrido. Y barrido. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar? Tengo dos herramientas para desarrollar aquí la exploración. Una herramienta es el corte referencial. Corte referencial que está aquí. Corte referencial. Si yo giro el corte referencial, estoy seleccionando el plano A. Plano A. Que está aquí en el touch. Plano A. Por lo tanto, el girar el corte referencial va a ser movimientos de sucesión de plano. En este plano A que es el que está seleccionado. Voy girando corte referencial. Lo tengo que alumbrar. Lo tengo que alumbrar. Ahí lo alumbré. Hundiendo. Aquí hundí. Y ahora giro. Y ahí hago una revisión. Una manera de revisar. Y aquí, la sucesión de plano está aquí, miren. Yo puedo mirar un plano y mirar ese plano que sucede aquí en este corte, que es el A. Y me desplaza el B, que es como la línea de referencia. ¿De qué parte del riñón voy? Aquí está. Aquí está. Aquí está el cálculo. Dime dónde lo viste. Y aquí está en el volumen. Aquí está en el volumen. Pero eso me permitió, porque al hacer el corte referencial, acá, el corte referencial aquí, vean cómo, cómo también se explora en el volumen la sucesión de corte. Entonces, es una manera quizás más sensible o más certera que la mano de uno. Ahora, eso es una manera. Ahora, yo quiero ir a la imagen primera, 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 que es la imagen INIC. INIC. Al tocar el INIC, reestablezco lo primero. Ahora, otra forma de navegar. Voy aquí al 2D. 2D. Y ahora, en el plano A, voy a recorrer puntos. Y al recorrer puntos, me da la sucesión en C y la sucesión en B de planos. Y yo puedo hacer esta navegación aquí. Y sale, por ejemplo, aquí salió en C. Porque, mira la posición que ocupé en A. Pero tengo un detalle de exploración punto a punto. Y, por lo tanto, controlo mucho mejor el plano a adquirir milimétricamente, que con la mano no lo puedo hacer. Y tengo una proyección en B y una proyección en C. Y aquí la proyección en A. Entonces, esas son dos herramientas de exploración que se facilitan con una adquisición en volumen. Y aumenta la precisión del examen, porque controlo el paso a paso, que con la mano es más difícil de controlar.